...militar, bicentenario de Angostura 2019, para la defensa integral de la nación, nos encontramos las diferentes fuades aquí que conforman la milicia tachirense en la toma del puente Tiendita. Queremos enviar un mensaje de paz, un mensaje de armonía, un mensaje de amor. Los venezolanos somos gente de paz, queremos paz para los venezolanos y para el resto del mundo, para nuestros hermanos colombianos, nuestros hermanos del mundo.